Vecinos de Barrio Industrial se reunieron con el senador Tabaré Viera para pedirle que gestionen en la Cámara Alta soluciones a los problemas medioambientales ocasionados por molinos de Melfort en la zona. Viera dijo que esto se debe a la falta de políticas territoriales y agregó que es complicada la situación, aunque debe existir una pronta solución. Es verdad que ayer hablé con Viviano para ver si lo podíamos convocar y estar presente acá, por asunto de esto que tenemos, esta enormidad de problemas que tenemos con asunto de la origina acá en el barrio industrial. Bueno, ese es el motivo de que le pedimos al senador que estuviera con nosotros. ¿Granladarle al senador todo lo que están viviendo? Tenemos sumamente, estamos sumamente bien de material como para que el senador se vaya satisfecho con que haya un trabajo bien realizado por parte de los vecinos. ¿Cuál sería la solicitud para el senador? La solicitud para el senador, eso yo creo que tendría que estudiar él para que sería la persona más indicada. Ahora nosotros necesitamos que él ponga un énfasis en esto porque nosotros ya no tenemos que recorrer. Y nuevamente por Artías y bueno, hay una importante reunión con vecinos aquí de esta zona del barrio industrial. Muy importante y son las cosas que a mí me importan con la recorrida por el país. Como senador, que tenemos circunscripción nacional, tenemos que cumplir nuestra función en todos los departamentos, escuchando a la gente, sus problemas, sus sueños, sus aspiraciones. Y en este caso este populoso barrio, que ustedes lo conocen mejor que yo, el barrio industrial, que ha crecido alrededor de industrias y bueno, por algo se llama el barrio industrial, pero que tiene sus problemas ambientales. Y entonces la convivencia de un barrio residencial con una zona industrial siempre es complicada. Viene bien porque yo soy miembro precisamente de la Comisión de Medio Ambiente. Y este es un tema medioambiental real, que nos preocupa, que nos solidarizamos con los vecinos en cuanto a los problemas de salud que estas cosas acarrean. Aparte de la incomodidad, obviamente, de vivir con olores, con polvos. Todos saben cuál es el problema, supongo, el problema de los molinos de arroz que emiten polvillo, olores, y son perjudiciales para la salud. Pero esto, lamentablemente, tiene una raíz del problema que está en no definir políticas territoriales. Lamentablemente, Artigas sigue sin políticas territoriales definidas. O sea, un plan director que establezca cuál zona es para vivir, cuál zona es para tener industrias, cuál zona hay que preservar, tener en cuenta... En fin, es un verdadero plan de desarrollo para un territorio. Es nuevo, de alguna manera, la tensión territorial en el país. Hay hoy una política nacional, pero también es responsabilidad directa de las intendencias, de los gobiernos departamentales. Ahora, siempre resolver sobre los problemas consumados es más difícil y más costoso. Pero acá va a tener que haber alguna solución. Nosotros nos vamos a hacer eco a este problema. Lo vamos a plantear en el Senado y en la propia Comisión y vamos a estar pidiendo informes para ver qué medidas se ha tomado desde la Dinama, que es la autoridad nacional, hasta el gobierno departamental.